Instituciones penitenciarias investiga si los funcionarios de prisiones están haciendo una huelga encubierta. Según su secretario general, se están analizando las bajas médicas de tres días solicitadas en distintas prisiones. Ayer en una de Granada causaron baja por enfermedad 39 de los 42 funcionarios que se dedican a las tareas de vigilancia. CESIF Prisiones nega que sea una huelga encubierta. Naturalmente que no hay huelga encubierta, eso sería absoluta y totalmente ilegal. Un sindicato como CESIF, que además forma parte de una plataforma sindical, no podría apoyar eso. Lo que sí apoya CESIF es a todos los compañeros que han sido amenazados esta mañana por el secretario general.